Los panaderos hacen esto en secreto y nadie se imagina que se hace solo con pan. En una licuadora empieza agregando dos panes duros. Luego agrega 650 mililitros de leche, tres huevos enteros, una caja de 395 gramos de leche condensada. Prende la licuadora a potencia alta y deja batir hasta que se homogeneice. Este es el punto ideal, apaga y reserva un lado. Ahora en un molde de aluminio de 18 centímetros de diámetro a fuego bajo, añade tres cucharadas de azúcar granulada y mezcla hasta derretir por completo y volverse caramelo. Cuando esto suceda, esparce por todo el molde tal como lo estoy haciendo. Deja aquí en los comentarios la ciudad de donde estás mirando. Quiero inviarte un muy fuerte abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Luego agrega toda la masa que hicimos dentro del molde. Y tapa con papel aluminio. Si llegaste hasta aquí, es una señal de que te ha gustado nuestra receta. Así que haz clic en el botón compartir y comparte este video con todos tus amigos. A ti no te costará nada y para nosotros marcará toda la diferencia. Finalmente, pon en una olla grande a presión con 400 mililitros de agua caliente. Tapa la olla, enciende el fuego a potencia media y deja que se cocine por 10 minutos después de llegar a presión. Después de eso, apaga el fuego y deja que la olla suelte la presión por sí sola. Ahora retira el molde de la olla. Quita el papel aluminio. Llévalo a la heladera y deja que se enfríe por lo menos una hora. Después de este tiempo, ya puedes desmoldar el budín en tu plato favorito. Aquella receta ya está lista. Puedes tomar un trozo y disfrutarlo. Espero de verdad que te haya gustado. Ahora voy a volver a los comentarios y seguiré respondiendo a todos los que dejaron el nombre de su ciudad. Y agradecerte por compartir esta receta. Hasta la próxima. Adiós.